Hostia, he hecho la fea yo de chica, tío ¿Tú, pero tú eres? ¿Tonta o qué? ¿Me he dejado tus pies? Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos al vídeo que más ganas tenías de hacer, ¿vale? En diciembre del año pasado lo hice Y el vídeo pilló un apoyo impresionante, gente Más de 300.000 visitas Y más de 12.000 likes en el vídeo, gente ¿Cuántos likes? Guapa ese ¿Sí? 10.000 ¿Dónde está ahí? ¿Sí? Es que pediste 5.000 la última vez Confío Me encantaría si en este vídeo podemos llegar a 10.000 likes De verdad que sería una auténtica pasada Y os lo agradecería muchísimo Así que sin más dilación, gente Pasamos con mi setup 20 minutos después Hey, buenas a todos Yo también tengo un canal de Fortnite Puedes pasarte y verme en directo Júntalos Eso lo voy a morir, que lo sé Unos momentos después ¡Miaaaah! ¡Ah! ¡Me reventó la rodilla! 346 minutos más tarde Pues nada, gente Ya sabéis El póster que tengo por aquí Por la puerta, ¿vale? Es un póster de Mario Que me lo compró mi padre Cuando era chica En Nueva York Y pues nada Me costó... No me acuerdo Bueno, gente Pasamos por aquí con mi silla, ¿vale? Me costó 80 euros Es de marca blanca, ¿vale? No es de ninguna marca en especial Pero bueno, me la compré por Amazon Y no está nada mal Pero gente, ¿no creéis que es momento De cambiar la silla ya? Se ha llevado muchos porrazos, ¿no? A ver, a ver Por culo la silla ¡Oh, what the fuck! Ahí Y venga Sí, vale Ahí me voy a sentar yo todos los días ¡Hala, hala! Los reyes han venido ya ¡Hole, hore! Gente, aquí tenemos la silla De los chicos de Nacon, ¿vale? Está muy guapa La vamos a montar ahora Y nada Bueno, gente Ya está montada la silla, ¿vale? Faltan algunos tornillos por poner Porque es que, de verdad Que es que no hay forma de poner esto Al fin y al cabo, gente La silla es de lo más importante de un setup Ya que es donde... Bueno, lo que siempre dice todo el mundo Donde pasamos más horas sentados Aquí siempre Y esta, la verdad, es que es bastante cómoda Doyle gratis a los chicos de Nacon Por mandarme esta sillita Y ya sabéis que tenéis Todas sus redes sociales Y su página web en la inscripción Así que me encantaría que os pasaréis Esta silla vale 10 euritos, gente Y está muy, pero que muy bien Para el precio que tiene Vale, gente Pues acabamos con la silla Y venimos directamente A las dos pantallacas, ¿vale? Las dos son del mismo modelo Exactamente igual Son unas LG panorámicas Y exactamente, chicos Este modelo Yo lo tengo de 25 pulgadas La verdad, considero que está bastante bien Es muy cómoda para jugar Mucha gente me pregunta Que si no veo Fortnite Con una resolución más amplia O más ancha Y lo que sea Y la verdad es que está Muy, pero que muy bien Y me gustan muchísimo Estas pantallas Y pues bueno Cada una cuesta 150 euros Y en total Las dos hacen 300 Vale, chicos Pasamos a lo siguiente ¿Vale? Mi webcam Es la Logitech C922 ¿Vale? Está muy, pero que muy bien Se vea muy buena calidad Para los streamings y tal La recomiendo mucho No está tan mal de precio Cuesta 85 euros Esta webcam Y está bastante bien Se adapta a todos Los tamaños de pantallas y tal Y yo, sinceramente La recomiendo bastante Porque es muy buena cámara Vale, chicos Pasamos por aquí Con el micrófono Ya sabéis Que es una de las últimas compras Que he hecho para el setup Ya hice un vídeo Enseñándolo Y también algunas más cosillas Que veréis ahora Este micrófono Se escucha con una calidad Bestial Ahora mismo Y en todo el vídeo Vais a estar escuchando El audio de la G7X Pero bueno Si escucháis mis directos O mis vídeos Que lo hago desde aquí Desde el setup Escucharéis la calidad Este micrófono Y ya veréis Que es muy pero que muy buena Y como veis Lo tengo aquí Cogido por un gato Es muy pero que muy cómodo La verdad Para no tener el micrófono Extorbando por aquí Por el medio Lo puedo regular Como yo quiero Me lo puedo poner aquí Y tal Para que no se vean Los streamings Y no esté ocupando ahí Un gran espacio Así que bueno El micro vale 150 Y el gato 16 Que es bastante barato Y lo recomiendo mucho Sinceramente Bueno chicos Pues pasamos con el ratón Bueno ya estáis viendo La marca que es Es bastante bonito Me lo regaló Roby Porque sinceramente El que he tenido antes Era súper antiguo Y no iba bien Y bueno pues Tiene unas luces led Muy bonitas Como veis Es muy cómodo el ratón Y vale unos 10 eurillos Por ahí Bueno chicos Pues pasamos Con el teclado Ozone Vale Es el alias A mi me gusta mucho Personalmente Tiene muchas modalidades de luz Puedes ponerle el que más te guste Y chicos Este teclado Vale 40 euros Y sinceramente Para la calidad que tiene Me parece bastante Bastante barato La verdad Este teclado Me lo han mandado Los chicos de ZONE Así que muchísimas gracias Por mandarme esto Y también Esta alfombrilla XXL Vale Como veis Ocupa la gran parte Del escritorio Es muy pero que muy cómoda Porque tenía una súper chica Y súper incómoda aquí Así tengo más libertad Para mover el ratón Y bueno También me lo han mandado Los chicos de ZONE Y bueno Esta alfombrilla Vale 25 euritos Así que muchísimas gracias Y tenéis estos dos productos En la descripción Lógicamente Vale chicos Vamos con mi PS4 Una Play de 2T La típica normal Vale Que tengo aquí Unas cuantas de pegatinas Y bueno pues La tengo por ahí Con un poquito De lío de cables Por ahí detrás Y que por cierto Pues listo chicos Me faltaba la pegatina De NACON Que no se les puede faltar El respeto Lógicamente Bien gente Pasamos con los A50 Vale Ya sabéis que también fue Una de las últimas compras Que hice para el setup También hice un vídeo Enseñándolos Vale Y si chicos Aunque lo diga todo el mundo Y suene ya muy repetitivo Sinceramente Son los mejores cascos Que hay ahora mismo En mercado Valen 340 euros Y a pesar de ser Tan 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 caros Es la mejor compra Sin ninguna duda Que me he hecho para el canal Y bueno chicos Esta es la base de carga De los cascos Vale Donde estaban puestos Simplemente Bueno ya sabéis Que son inalámbricos Entonces con solamente Ponerlos aquí Ya están cargando Los cascos Son muy pero que muy cómodos Así que de verdad Los recomiendo muchísimo Vale chicos Pues pasamos con mi mando Vale El que ahora mismo uso Que es un mando De Xcontrollers Que ya sabéis Que tenéis 10 euros De descuento En la página web Con el código ESPE Es mi sponsor Vale Y la verdad Es que los mandos Están increíbles Tienen una calidad Impresionante Y llevo bastantes meses Ya utilizando este mando Y ya veis Las palancas No tienen Ni un solo Rasguño Gente Este es el mando Que me regaló Torete Vale Que me lo personalicé Yo con su logo Así que bueno Supongo que habréis visto El vídeo Y si no lo habéis visto Estáis tardando en ir a verlo Este es también Otro mando que me hicieron Hace tiempo personalizado Con el logo de mi canal Pero este es el que utilizo ahora mismo Y ya os digo Xcontrollers Sinceramente Los mejores mandos de toda España Con el envío Más rápido Pues vale chicos Antes de irme con la otra parte del setup Bajamos por aquí Y aquí tengo unos altavoces Que son unos Unos Logitech Creo que son Pero bueno Aunque son muy chiquititos Se escuchan bastante Pero que bastante bien La verdad Y el precio No lo sé decir Sinceramente Y pues bueno Aquí tengo mi ordenador Vale El PC Y bueno Esta raja Tiene su explicación En un directo Me puse a hacer la mongola Jugando al fútbol Y dando toquecitos Y pegué un pelotazo aquí Y se rompió Vale gente Pues las estadísticas De mi ordenador Eh Si gente He dicho Estadísticas De mi ordenador Eh Madre de Dios Son 1 i7 7700 Vale Tengo también 32 GB de RAM Tengo un SSD Samsung Evo 850 De 480 GB Vale De gráfica Tengo 1060 De 6 GB De la gama TI Se puede decir Y chicos También tengo 2 ceras Y el ordenador Cuesta 1500 euros Y bueno La caja es una Noxhammer MC Vale Ya la habréis visto A esta caja Bastante gente Pero bueno Sinceramente Es que es muy bonita Y es muy cómoda Puedes quitarle Las luces al completo Puedes ponerle Puedes ponerle rojo Bueno Aquí estáis viendo Que tiene muchísimos colores Y hay una epilepsia Un poco Para que te mueras Si quieres Y bueno O ese que es el que yo Tengo también siempre Bueno pues ahí tengo Todo el lío de cables Que nunca se ve Bueno eso es un aparato Para las bajadas de tensión Vale Por si hay un corte de luz O alguna bajada Que no se dañen Todos los aparatos directamente Sino que eso Los mantienen Encendidos Entre comillas Y así no No se estropean Vale Vale chicos Por aquí tengo un espejo Que me lo Me lo puse nuevo Hace poquito Y nada Simplemente quería enseñar Que tengo un espejo Vale Like Y vale chicos Me llamaréis loca Me llamaréis lo que queráis Pero se me va La cabeza Al completo Gente Se me va Muchísimo la cabeza Con los muñequitos Funko Es que tengo una obsesión Muy grande No puedo Os lo juro O sea veo cualquier muñequito Funko Y es que los quiero todos Absolutamente Todos los Funkos Que haya de cualquier cosa De verdad que no puedo aguantarme Pues bien Por aquí tengo algunos De los increíbles dos Vale De la nueve peli Que salió hace poco Por aquí tengo algunos De Stranger Things Que la verdad que es una serie Que me encanta Es una de mis favoritas Y ahí tengo un póster Que ha sido un intento De que quedara bien Pero sale por ahí ¿Sabes? Y bueno pues por ahí Estáis viendo que tengo Muchísimos Pero que muchísimos más Y este fue el primer Funko Que me compré A fin de hora de aventura La verdad es que son Una locura a todos Y me encanta Como quedan Sinceramente Y bien Pasamos por aquí Por aquí tengo mis juegos De Play Vale Y algunos vídeos Del campamento Masterchef Y aquí tengo El mando normal de Play Que yo no lo uso Pero bueno aquí tengo Una funda del móvil Y muchos juegos Que de aquí hay algunos A los que juega mi hermano Por ejemplo yo al Marvel Lego no juego La verdad es que no En mi cuarto en total Tengo 46 Funkos Pero tengo como 10 O así En el cuarto de mi hermano Y otros en el cuarto De mis padres Porque de verdad Que es que no me caben más Es que no me caben más Funkos Sinceramente aquí Pero bueno gente Antes de irme para esa parte Aquí antes tenía Una tira de LED Pero me la quité Porque Se estaba cayendo Vale Se despegaba Y bueno pues Me tiene que llegar una pronto Que la pedí por Amazon Así que bueno Bien chicos Pasamos por esta tira De luces LED Vale Que siempre Ay que no quiero que se vea Una cosilla por ahí Siempre la veis en los directos Es muy pero que muy barata Y esta la tengo Desde que me monté El primer setup Y una tira de LED Puede costar Perfectamente De 15 a 20 euros Son muy pero que muy baratas Muy fáciles de poner Y dan un toque Súper súper de bonito Vale chicos Por ahí tengo los emoticonos Los cojines de emoticonos Que siempre veis por ahí Aquí está mi cama Ahí duermo yo Y bueno chicos Pues pasamos por aquí Con los posters nuevos Que me he puesto Ya sabéis que en el anterior setup Si vais al vídeo Tenía posters totalmente distintos Vale Bueno la camiseta De Nazuma Eleven Que la tengo por ahí Y bueno este poster también Que es un poster de Ricky Morty Aunque es un poster de puerta Me encanta tenerlo ahí Y me encanta como queda Ahí en Bueno en el cabecero de mi cama Bueno chicos Por aquí detrás de la camiseta Tengo un pase de youtuber Que me dieron para la Game Police Que me lo paséis muy bien La verdad Y bueno chicos Pasamos por aquí Otros posters de Ricky Morty Que está muy pero que es muy guapo también Y bueno Si nos venimos a este Este poster está Está roto Aunque no lo veáis Veis que hace un montón de aire Y este poster está ya un poquito Que es hora de cambiarlo ya ¿O qué? ¿Lo cambiamos gente? Vamos a ello Unos momentos después Vale chicos Pues aquí tengo el poster nuevo Vamos a cambiarlo por este Y ahora vais a ver cuál es Vale chicos Pues este poster Viene también con unas cositas de plástico Con un marco para ponerlo Pero yo no lo voy a poner ¿Vale? Voy a poner directamente El poster solamente Sin esto Bueno Ahora vais a ver cómo queda Vale chicos Lo acabo de cambiar Acabo de poner este Y sinceramente Es mi poster favorito por ahora Y queda increíble Con todos estos Y pues este poster Que ya está muy visto Y es muy antiguo Fuera de aquí Bro Vale chicos Pues pasamos hacia arriba de nuevo Y bueno pues aquí tenemos el poster De Stranger Things 2 ¿Vale? Ya lo habéis visto Que tengo los Funkos también Es una de mis series favoritas Por aquí pasamos Y tenemos el poster De Team Heretics Que es increíble Me encanta este poster La verdad Lo tengo desde hace mucho tiempo Y por aquí El poster de Breaking Bad Que me gusta mucho también Bueno chicos Pues esto es una de las últimas Cosas que me he puesto nuevas En el setup Vale Una estantería por aquí arriba En la que tengo Un montón de Funkos Y son todos de la saga De Kingdom Hearts ¿Vale? Es una saga de videojuegos Que me gusta muchísimo Y bueno Si os habéis dado cuenta Los tengo todos Es que no me falta Ninguno de Kingdom Hearts Tengo hasta Donald En chiquitito Chibi Job Por aquí A un sin corazón Aquí a Sora A Kairi A Riku Y a Pip Que sí Que lo tengo repetido Fue un regalo Y bueno pues aquí Los Poké Funkos Vale Tengo a Jack Jack De los Increíbles 2 Que también lo tengo En grande Por ahí Bueno gente Pues aquí tengo Uno de los shakers De G-Fuel Vale Tengo dos Uno de ellos Se está limpiando Y por aquí Mi tubito de Faceberry Que ya La verdad es que No bebo mucho G-Fuel Pero aún así Está más o menos A la mitad He bebido bastante Y pues bueno Aquí una de las últimas Cosillas que me he puesto Una tira de LED También en la estantería Y pues bueno Cogemos el mandito Y Pam ¿Cómo? Queda increíble Esta tira de LED Ahí sinceramente Me encanta Me gusta muchísimo Van a juego las dos La de la cama Que tengo por ahí Y por el techo Y esta de la estantería Sinceramente da un toque De chill Bastante guau Y bueno chicos Pues por último Tengo ahí el póster De Call of Duty World War 2 Vale Que aunque sea un juego Que Nadie lo ha subido Yo lo subido Bastante poco Es un póster Chulo A mi parecer Y es grande Y lo tengo ahí En el armario Para no No tirarlo Y pues chicos Por fin tengo por aquí Lo último Que me ha añadido A mi setup Hago así Por fin chicos Por fin Tengo mi aire acondicionado Siempre me estaba quejando En los directos Siempre O sea en verano Andalucía es morirse Y imaginaros 40 grados Encima Encima yo ahí sentada Con el ordenador Justo en las piernas Y este ventilador Es un poco chusco Y no daba nada De fresquito Pero ahora Pero ahora chicos Con mi queridísimo Aire acondicionado No tengo calor Puedo hacer directos Perfectamente Pues nada más chicos Este ha sido mi setup 2018 ¿Vale? Espero que os haya gustado Muchísimo Pero que muchísimo Este vídeo Ya habéis visto Que este setup Ha cambiado muchísimo En respecto Al del año pasado ¿Vale? El año pasado Solo si te tenía una pantalla Incluso tenía el ordenador Encima del escritorio Era un poco locura Y la decoración No era tan bonita Como es ahora Para mi gusto La verdad Y nada chicos Dejar muy claro Que este vídeo Yo no lo hago Para fardar En absoluto de nada Yo este vídeo Lo hago porque me hace Muchísima ilusión Traeros siempre Estos vídeos Cada año Voy a intentar Traeros uno Si vosotros lo apoyáis Y queréis Claro Y porque sé que Que hay gente Que le mola mucho Ver las cosillas Que tengo y tal A ver si hay gente Que le interesa Comprarse algunas cosas Y también es cierto Que yo el año pasado Estuve muchísimo tiempo Esforzándome Y ahorrando muchísimo Para conseguir El setup que tuve Por eso traje el primero Y tuve un apoyo bestial 12.000 likes Y más de 300.000 visitas Ya lo dije al principio Del vídeo Y nada chicos Me encantaría de corazón Que os suscribierais al canal Porque ya sabéis Que nos cuesta Absolutamente nada Es completamente gratis Igual que dejar un like Y a mi me ayudáis muchísimo Me ayudáis a cumplir un sueño Y nada gente Ahora mismo estamos A 24.000 suscriptores De los 100.000 Que es mi meta Y es mi sueño aquí en Youtube Pero yo quiero seguir luchando Para llegar lo más lejos que pueda Así que nada gente Os invito a suscribiros A pegarle un buen like a este vídeo A comentar que os ha parecido Si creéis que hay cosillas Que puedo mejorar El setup O cualquier cosa Que creáis Que puede interesar Que me encantaría Que lo comentarais Eh 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 Y antes de iros Tengo una sorpresa Lo que os he estado diciendo Chicos Supongo que sabréis Quién es el Plav Algunos lo conoceréis Otros no Es un rapero Vale Que hace raps A youtubers Bastante guapos Y bueno pues Como ya sabréis Tengo una sorpresita Bastante tocha Al final de este vídeo Bueno y ni faltas de decir Que tenéis Todas las redes sociales De Plav En la descripción Que quiero que vayáis No os cuesta ni un minuto De vuestro tiempo gente Ir a su Twitter Y comentarle Que os ha parecido este rap Y por supuesto Seguirle en Twitter Ir a su canal de Youtube Porque hay canciones En serio Que son chulísimas Son súper bonitas Así que yo os la agradecería muchísimo Y nada chicos Sin vacilación Os dejo con el rap Gracias una vez más Por estar por aquí Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao gente Es el Plav Tío Venga con Spe Deja que este rap Suene por todo tu estereo No es tan solo Una cara bonita Te va a enseñar Como se juega al fútbol Una chica Te quiere Si claro Como amiga Ella no será la que En el Fortnite Sobreviva Elemental Aunque está un poquito verde Control mental Si te ríes Pierdes Esto sorprende No critiques Tu viste duende Alfa, sniper No dejes que esto vaya a pique Múdate de habitación A una gran mansión En Los Ángeles Clippers Si Te acompañan los mejores Marta Luz, María Nayara y Robe Y para aquellos que te hicieron Bullying de pequeña No les has cerrado la boca Se la has dejado abierta Que esta canción Se nos quede Pa'l recuerdo Tu pasado Lo revuelvo No lo resuelvo Para atrás Con la música vuelvo La esperanza Es lo último que pierdo Que esta canción Se nos quede pa'l recuerdo Tu pasado Lo revuelvo No lo resuelvo Para atrás Con la música vuelvo La esperanza La esperanza es lo último que pierdo